No, yo creo que tiene que ver con los nuevos tiempos. Se ve, por ejemplo, en el caso de los expresidentes. Antes los expresidentes terminaban su mandato y se retiraban, no hablaban, de ahora hablan todos los días, un día sí y el otro también, porque ya son nuevos tiempos, ya es otra cosa. Entonces, no nos preocupa eso, porque lo más importante, también por los nuevos tiempos, es que ahora no domina la cúpula de poder, ahora manda el pueblo, mandan los ciudadanos y cualquier persona, por importante que sea, de alto rango en lo militar o en lo político, no es más que otro ciudadano. Ahora contamos todos, por eso estamos apostando a consolidar la democracia para que en caso de que a los ciudadanos no les parezca la forma como se está gobernando pueda aplicarse la revocación del mandato. Pero mientras se lleva a cabo ese ejercicio democrático, ese método democrático, pues somos libres de expresarnos. Es el caso de los medios. Antes, ya lo hemos dicho varias veces, salían ocho columnas en un periódico y a lo mejor hasta les daba calentura a algunos a los afectados o cuestionados. ¿Pero ahora qué? O sea, hay tanta libertad, tantas expresiones, tantas manifestaciones. Entonces, habla alguien y de inmediato hay réplica. Si tienen que cuidarse porque el que se excede se exhibe, ayer lo dije con todo respeto, muestra el cobre, todos tenemos que autolimitarnos, de actuar de manera racional y con respeto a los ciudadanos, pero ya los tiempos en que se manipulaban y que se creaban escenarios a través de las columnas, a través del periodismo, del periodismo. Y eso ya pasó. Ahora las redes sociales ayudan mucho, aun con sus excesos, ayudan mucho a aclarar las cosas y nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de informar, de garantizar el derecho a la información, de esto que hacemos todas las mañanas. Antes salía un periodicazo, no se podía con los dueños de los periódicos o los concesionarios de radio y de televisión para decirle, bájale, éstanos la mano, este periodista se excede, y ahí tenían su juego con eso, y víctimas de la censura, porque ponían hasta eso de manera infame, ponían en el mercado o ponían a disposición de los potentados, de los poderosos a los mismos periodistas de sus medios, los dueños de los medios, podían decirle al periodista, te vas, hasta los ofrecían. A ver, este es un periodista muy famoso, pero si tú quieres pues ya se le acaba el contrato. Así era, entonces eso ya se terminó, entonces libertad total para que todo mundo se manifieste, todo mundo se exprese.